hola futuros compañeros del valjarabembridos un día más a mi canal al canal de arudex norris con saint rao 4 y vamos a te gusta que se como se ha hecho para jugar te gusta sentir la emoción del peligro te gusta repartir hostias a tu ritmo normal estamos en saint rao 4 como os prometí y vamos a intentar jugar sin música porque después viene el tito youtube esta previo aconsejada que cada vez una situación que se destaca la esperanza de la nación así que fue con la ascensión de los santos 3rd street cuando los santos hicieron su presencia conocida al mundo en 2006, fueron decretos por ser pretendentes al trono las personas estaban confundidas, fueron las macias de los santos los santos sociopatitas que han sido presionados en la destrucción o los santos que vivieron una vida de maldita y maldita los santos necesitan claridad de propósito y así fue estable Porque parece muy lucrastiana esto. Esta simple choice revitalizó a los Saints. Transformándolos de una ganga de gana degenerada en iconos de pop culture. Pero incluso entonces, los Saints no estaban satisfeitos. Porque es una cosa que ser reverido como héroe. Es otra que ser héroe. Y eso, mis amigos, es donde nuestra viaje empieza. ¿Está hablando Quincy? ¿La señora Quincy? Venga, hombre. Y estoy diciendo que no quería música. Y mira... Para ti, por si lo quieres, por si lo necesitas. Por si te apetece. Puede ser. Estoy jodido. Mike está muerto, ¿me estás maldita? No estoy maldita. Lo siento, me olvidé de probar la batería. Porque estaba ocupada coordinando una asesinación internacional. ¿Puedo volver a la parte de esto siendo un set-up? No es un set-up, la intel es buena. ¿Te confias a esta señora? Ash es uno de los buenos chicos. Solo conoce de los días de KGB. Oh, ella está en el KGB. Me siento mucho mejor. ¿Ese quién es? Ah, es uno. ¡Oh, sí! Estoy seguro que ella está dispuesto a poner a alguien en su cuerpo. Eso no significa que debemos... Me encanta porque tienen uniformes militares de esto, de... De los Saints, ¿sabes? Showtime. 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 Muy bien. Muy bien. Hola. Ya llevamos más retraso, ¿eh? Imaginad que lo dice nuestro personaje... Es que es mucho ruido. Le voy a bajar el puto volumen. Cuando me dejen. ¡Ah, buen dios! La tía esta siempre me ha parecido con la tía. Tengo una cara muy artificial. Todos tienen cara artificial, pero esta como que tiene plastilina en vez de cara. ¿Qué pasa, loco? ¿A dónde te me llevas la marca? ¿Qué pasa, loco? ¿A dónde te me llevas la marca? Mi tía de la Tía me ha traído una ventana de 10 minutos. Si se mueve rápido, solo tenemos que preocuparnos sobre los guardias en el pie. ¿Cuántos de los que hay? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Si no habéis oído la anterior parte... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, qué pasa. ¿Qué pasa? Será porque he quitado el volumen porque me habrán metido el copyright. ¿Vale? Porque son momentos en los que tienes que poner música sí o sí. Pues... Como que no. No me apetece tener... ¿Qué dice mierda? Revíntalo, loco. Como dice lo de YouTube. ¡Loco! Revíntalo, loco. Antes de ver este capítulo... Mirad... Si queréis la... ...serie de Shenrod the Thirst... Antes, ¿vale? Porque voy a soltar una... Un spoiler bastante grave. Desde ya. Realmente ahora... No va a ser una película como en Shenrod the Thirst, ¿eh? Esto ya es serio. No es un... Te digo yo de que con el tiempo que se están dejando entre ellos... Se dan la hostia entre... Entre todos, ¿eh? Mira. Todos en cierta parte después de... Un puto agujero. Base, ¿estás ahí? ¿Qué estamos caminando? La inteligencia que estoy mirando es solo... Espérate. Sip. Escucha. Trabajo de su camino. Espera un minuto. ¿Tu cuchillo es...? ¿Es Matt Miller? Kinsey, fíjate. Pero, sinceramente... Matt Miller es un antiguo, un agente venerado del MI6 y un miembro clave de nuestra operación. Y el hecho de que nos ha intentado matar. Lo que ha pasado es pasado. Todos estamos trabajando juntos ahora. Vamos a enfocarnos en el trabajo. Y yo... Gracias. Machote. Sonido. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hold' esa pensión, Matt. Guardios adelante. Me encanta. No tengo puntero. Hold' posicion. Vamos a hacerlo in presidencialmente. ¡Haya! ¡Haya! ¡Ni-ho! ¡Ni-ho! Eso está bien. Joder, parece que han mejorado mucho esto. ¿Seguramente? Seguramente tengo que ponerme yo también aquí, para hackear. Pues no. Un tanque, según abren esto. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ah, que danse no me cargó. ¡Ni-ho! ¡Ni-ho! ¡Syrus! Hola. ¿Qué pasa? ¡Ni-ho! ¡A la mierda! ¡A la mierda de bombar la calma! ¡Oh, espera un minuto! ¡Estamos todavía aquí! ¡Estoy no desplazando la bomba! ¡Para que salgan! Lo haré lo que puedo, pero más rápido. Vosotros podéis... ¡Aaah! ¿Qué diablos? Pues adivina. Vosotros podéis leerlo mejor. Yo estoy preocupado en matar. ¡Hala! ¡A la mierda! 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 ¡¿Esto es un golpe? Tú eres vivo, ¿eh? No. ¡Hijos de putaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Sorribienta a dos! ¡C*** que susto! ¿Vale? Vale. A ti primero que mataste. Preferencias. Una de las p*** loco. Hola. Es explosivos y químicos, señora. ¿Qué más tienes que saber? No. Toma, toma. Mare hijo de p***. ¿Y no tengo regeneración o qué c*** pasa aquí? ¿Y esta ha llegado mucho antes que yo? ¡Ven! ¡No te muevas! ¡Esta c*** está saliendo de la caja! ¡Vamos a lidiar con esto primero! ¡Vamos! 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 ¡Ay co** que ostimada! ¡Venga! ¡Listo! ¡A tu p*** casa! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Otra y otra! Esa última era muy innecesaria pero vale. Sí, bueno. Tengo un casco. Típico de los Saints. Siempre tienen un casco. El personaje principal. ¡Vuera! ¡Vuera a él! Estoy relleno. ¡Que te derrumbo la vida, loco! Eso, al casco. Bien hecho. ¡Ah, Cyrus! ¡Co**! El del Stag, ¿no? Yo decía yo que me sonaba a mí de algo, Cyrus. ¿Qué? Cyrus? ¿Quieres probar disti? Venga, va loco. Toma. Adiós. Bien, 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 bien. ¡Ah, chulo, loco! Es que se me está pegando eso de loco de todos los youtubers que veo. ¡Uy, que no! ¡Reta! ¡Ah, toma por culo! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Joder mío! ¡Joder mío! ¡Joder mío! Y ahora tenemos que controlarlo. ¡Joder mío! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Le están diciendo cosas porque... se está sacrificando por todos. ¡Esto es un puto inútil, Piers! ¡Un puto inútil! ¡Esto es un puto inútil, Piers! ¡Un puto inútil! ¿Qué va a decir ella? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Joder! Si es que... Está discapado, pero todavía está moviendo, Piers. ¡Piers! ¡Piers! ¡Estás justo en la... ¡GG! ¡Y esto son los Saints! ¡Y no! ¡No es una película! ¡No es como en Saints Row decir! ¡No es una película! ¡No es como en Saints Row decir! ¡Estos están haciendo en serio! ¡Estás justo encima del... ¡Hostia! ¿Cómo se llamaba? ¡Hala! ¡Hala! ¡Arreando! La noche más... ¡Saint! ¡Adelación desbloqueada! ¡Adelación de los Estados Unidos desbloqueada! ¡Gracias! ¡Presencia desblo... ¡Desbloqueada! ¡Presencia de los Estados Unidos! ¡Pusa todos los botones para iniciar la guerra termonuclear mundial! ¡Qué bien! ¡Asesor desbloqueado! ¡Jefe de gabinete Benjamin King desbloqueado! ¡El puto Benjamin King! ¡Perdón! ¡Asesor desbloqueado! ¡Vicepresidente Kate Davis! ¡Y desbloqueado! ¿Listo para este personaje? ¡Of course! ¡Madre mía Pierce! ¡Vaya una mierda eres! ¡Es que te he cambiado por cualquiera de estos! Personalizar personaje... Podemos... Estes son los personajes que podemos elegir y después a través de estos podemos decir... ¿Cuál conseguir? The hottest people in politics ¿Quién es el presidente de este? Sportball... Most valued president... Weapon illustrated... Esto tiene que ver con lo que quieres que te vean... ¿No se presenta un buen command in chief? No, vamos a ir al... al principal... Cuerpo... Sexo... Mucho... Ah no, no me dan esa opción... Raza caucásica... Lo siento, puedo no ser así... Fortaleza... Estoy ahí en un punto intermedio... Un poquito más corte... Un poquito más corte... Un poquito más corte... Más o menos... Ahí... Si, por ahí... Voy a quitarme un poco de kilos... Para sentirme bien conmigo mismo... Piel... Así... Bronceado... Moreno granjero... Ahora mismo tengo... Tengo este... Es lo que va... No tengo más moreno... Moreno granjero... ¿En qué se diferencia? De... Le vuelve más blanco... El moreno granjero... Le vuelve más blanco... Ah no... Las brazos... No... Pues este... Edad... Ya tengo mis añetes... Joder... Atractivo... No sé tío... Me hace mucha gracia que siempre tenga esto... No digo que lo tenga... Ni que no lo tenga... Eh... Ah... Esto es... Ojos... Color... Joder... Color de ojos... Coño... Puedes hacerte un puto reptil... Tenerlos blancos... O tenerlos negros... Eso siempre mola... Pero yo los tengo azules... Lo siento... Siento deciroslo... Pero... Rasgos... Cicatriz grande... Cicatriz grande... No... Si... Si ya sabéis lo que me quiero poner... La verdad es que... Me pondría aquí... A hacer a mi persona... Siempre ahí y tal... Pero no... Ahora mismo... Tengo un corte de pelo... Bastante... Ahora... Es bastante popular... Pero antes... Cuando se hizo este juego... No sé si era popular... No... Más o menos así... Pero con la parte de arriba... Mega larga... O sea... Si combinas este... Con este... Tienen mi peinado... Perfecto... Es mi pelo... A ver... A ver... Sé que me voy a tirar lo mío... Así que ir adelantando el vídeo... Si queréis... Es que... Hay mucho de tía... Si... Si... Más o menos... Este... Este es mi peinado... Lo que pasa es que lo llevo recogido... Pero bueno... Si... Este... Fuck... Me quedo con este... Para no estar haciendo gilipollas... Barba de un día... No... Este quería ponérmelo... Pero no lo tengo... Tengo... No me acuerdo como se llama... Dali... Ni de coña... Vamos... Voy a poner... Cepille de dientes tigre... ¿Es el puto Hitler ahora? Es que es barba lo que tengo... Solo tengo barba... Está para pintártelo y ya está... Este de no... 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 Esto realmente es el mío... ¿Qué cojones? El marciano... WTF... ¿Es algún tipo de referencia? Este... Este es el que tengo... Nada más que... Con toda la barbilla de abajo más... Más... Larga... Cejas... Las cejas es que me las su... No... Que me las jodo... Cejas... Es que me... Me las suda tanto que... Es que las cejas nunca me he puesto a mirármelas... A mirármelas... La verdad... Toda la cara... Gecko... No... Sabes cual me quiero poner... Así que es tontería... American... Fuck you... Nope... Jejeje... Si ya lo sabíais... Festival de sangre... Nariz reventada... Apenado... Joder... Madre mía... Tirita la mejilla... Tirita la nariz... Uñas... Pinta uñas... Pero que bonito... No... No voy a poner pinta uñas... Lo siento... Personalidad... No esta zombi... Bien... Yo lo veo bien... Hele... ¿Esto qué es? Un cumplido... Yo lo veo bien... Yo lo veo bien... Yep... Este... Como... Principal... Toma, va a ti El ninja Ah, de las tortugas ninja Vale, 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 acabo Como es Hostia, eso de que me suena a mi No, no me acuerdo Me gustaría algo como Dios, que Que cojones Me hubiera gustado una reverencia Ya está Iniciar partida Sí Ahí tenemos a nuestro personaje Totalmente listo Pasa, loco Venga, tira Voy a abrirme la ventana Porque estoy que me Que ardo en mi propia habitación Si, tengo demasiada De la polla Y me agrava La voz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ven Ya vamos Aquí a puto Presidente de los Estados Unidos De América La verdad es que no tendría yo Así el pelo de suelto Me daría un calor Que te cabe Toqui, toqui Que nadie pase hambre Pero eso tengo yo Es que estamos hablando Que siempre va a pasar alguien hambre Por el tema de que habrán hijos de puta El cáncer Porque el hambre lo podemos Porque realmente El hambre se puede solucionar Pero es más Eliminar el hambre No lo eliminaría Porque estamos hablando De que hay gente Que hace que Cogen la comida De los demás Para tenerlos sometidos Así que es una tontería Decir Que nadie pase hambre En el mundo Así Pegarle en la cara O golpear a un gilipollas La carretera baja O la carretera alta Todos los huevos Es que En la cara Bueno, se te pasa Pero es que Los huevos se quedan ¿Nateblade? ¿Qué haces tú aquí? Fuera de mi despacho Oleg and I are about to head over To camp David To watch some nightblade Yep You down Venga Vamos a hacer Boom Oh yeah A mi A tomar por culo Joder Oleg Te has pasado Oye Oiga Oiga No se haga el muerto Ahí va Dios La ha matado Coño que le traspaso ¿Sabes? Perdón por los gritos Pero es que me emociono Mucho al jugar Este juego Mira a Kinsey Y ya está Ala Siguiente Coño Soy un puto demonio ¿Qué me estás contando? No me toco Tarde ¿Qué manía tienen los putos alienígenas De romper cosas histéricas? La Casa Blanca Coño Se me había olvidado La Casa Blanca Antes he intentado Recuerda ¿Qué pasa loco? ¿Qué te cuenta? Madre mía Esas uñas Hay que ir cortándoselas Olimarlas No sé Ladies and gentlemen This is not a time for fear But a time for celebration Today the best and brightest among you Will find salvation within the Zinn Empire ¿No lo veis? I'm smarter than all these people Delightful ¡No! ¡Protecta el Presidente! I do love your spirit, my dear I'm Zinniaq Pleasure to meet you Would you like to join me for a ride? ¿Qué se la quiere a folla? ¡Me lo queréis dejar! ¡Me cago en Dios! ¡Lo reviento! ¿Qué me dejáis? ¡Coño! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¿Dónde está el b***? ¿Dónde está el b***? ¡Me cago en Dios! ¿Dónde está el b***? ¿Qué haces? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Anda! ¡Esta es la...! ¿Qué está pasando? ¡Upsstairs! ¡Tenemos saber lo que está pasando! ¿Qué está pasando? ¡Tenemos la guerra por el parecer de esto! ¿Qué me dices? La muñeca de plastilina, macho, nos está hablando ¡Mira a Gat! ¡Cómo no! ¡Venga! ¡Armas por aquí! ¡Me escog! ¡Eso! ¡Me cago en Dios! 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 un momento perdón, tengo que recargar soy el puto presidente de los estados unidos de américa listo, vayamos ahora si te... no te dejan hola buenas me cago tus muertos ole artista, que eres un artista uy, perdón te maté sin querer, gilipollas sigamos oh f**k bueno, jodas y esto es américa amigos míos bueno, estados unidos pues no ¿cómo? al puto presidente de los estados unidos hijo de tu puta madre si el presidente te vacila tú te caes y lo asimila hijo de mierda hijo de mierda hijo de mierda a ver, ¿cómo es esto? coño los face invaders, ¿en serio? han hecho los face invaders como concepto y voy todo mal por culo tu puta familia ah, toma por culo yo le disparo vale da igual tontería muy bien ah, me lo he cargado oh, joder oh, joder apenas ha hecho nada ven aquí hijo de puta vaya porque somos la puta por ahí mi césped pues tiene que tener un huevo de fuerza porque para para hacerle que mueva la cabeza mientras le pegas un ospión tiene que tener fuerza ah, Dios, que se Te reviento Te cojo te reviento Te escamucho El ala De sense Oh, ya no se está Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a ver que más tenemos para hacer Y poco más Que contar, muchas gracias por esto, recordad que os regretéis Así que aprovechaos de ello, un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo, adiós